No hay nadie como aquí Mereces la gloria y la honda Levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honda Levantamos nuestras manos adorándote Señor Tú eres Rey, maravillas haces Tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mereces la gloria y la honda No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú eres Rey, maravillas haces Tú Mereces la gloria y la honda No hay nadie como tú 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 Déjame que entré Entré para ir haciendo las cosas No hay nadie como tú 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 Mereces la gloria y la honda Levantamos nuestras manos adorándote Señor Levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honda Levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria Mereces la gloria y la honda Levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honda Levantamos nuestras manos adorándote Señor, Tú eres Rey, maravillas haces Tú, no hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú. Alvisión, milagroso Salvador, no hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú. Tú eres Rey, maravillas haces Tú, no hay nadie como Tú. No hay nadie como Tú. Alvisión, milagroso Salvador, no hay nadie como Tú. No hay nadie como Tú. No hay nadie como Tú, Señor. No hay nadie como Tú. 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 Reconocemos la gloria y la majestad de Tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y haber estado aquí, delante de mí, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, yo te adoro a ti Y haber estado aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Y haber estado aquí, delante de mí, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Él es Jehová, Dios de la creación Él es Jehová, Dios poderoso Él es Dios fuerte, la roca eterna Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham Jehová Shalom El Dios de paz yo soy, el Dios de Israel Su rey eterno Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es tu proveedor Jehová Shire El Dios de salvación, Dios de Mesías Que entre nosotros testificó de Él Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador 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 Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Muy bien, vamos a comenzar Y luego de aquí cerramos Shabbat Porque usted tiene que comenzarlo Usted tiene que terminar Yo voy a invocar Al Dios de poder Cuando le he clamado Él sabe que hacer Yo voy a invocarlo Y él responderá Y él responderá Él nunca ha fallado Tiene autoridad Yo voy a invocar Al Dios de poder Cuando le he clamado Es la vez de hacer Yo voy a invocar Yo voy a invocar Que la plaza Serpiente Se ataca los temores Rompe ligaduras Y él destruye El cerro Quita enfermedades Rompe atadura Coloca alegría Y él quita la duda Yo voy a invocar Y él no me dijo Música Y él no me dijo Él no me dijo Yo voy a invocar Y él no me dijo Que la plaza infierno mismo se rinde ante él, Jesús es un hombre, él tiene el poder, él ordena y luego se tiene que hacer, balón de guerra le llaman a él, y el infierno mismo se rinde ante él, Jesús es un hombre, él tiene el poder, él ordena y luego se tiene que hacer, balón de guerra le llaman a él, y el aplastar serpientes y atalos demonios, rompe ligaduras, destruye serrocos, quita enfermedades, rompe atraduras, coloca alegría y equita la duda, y el aplastar serpientes y atalos demonios, rompe ligaduras, destruye serrocos, quita enfermedades, rompe atraduras, coloca alegría y el quita la duda, y el infierno mismo se rinde ante él, Jesús es un hombre, él tiene el poder, él ordena y luego se tiene que hacer, balón de guerra le llaman a él, y el aplastar serpientes y atalos demonios, rompe ligaduras, destruye serrocos, quita enfermedades, rompe atraduras, coloca alegría y el quita la duda, Háblale al eterno de tus planes y proyectos, esta mañana si no estuviste en la parasha, en el servicio de Shabbat, hablamos de los sueños, las cosas que deseamos en el alma que sucedan, si no estuviste esta mañana en el servicio, ahora no lo puedes colocar, el de la mañana pedimos por nuestros sueños, ahora vamos a pedir por los planes, no combine las dos cosas, una, habla de tus planes, en mi corazón tengo a hacer esto y esto y esto, vamos que usted puede, en mi corazón voy a hacer aquí, aquí y acá, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, aunque sea natural o si es espiritual, no importa, planes y proyectos tuyos de tu esposo, coloca a tu hijo, a tu hija que quiera ir a la universidad o los planes de tus hijos, colócaselos ahora en las manos del eterno, ábreme las puertas, ábreme caminos sin endeudarme, sin perder la fe, sin desesperarme, sino que yo te voy a obrar en el proyecto que tengo en mi corazón, si tengo que hacer un préstamo sin interés, o el mínimo interés, pero su fe puede ir más allá, tómame de la mano derecha y guíame, toma el control de mi mente, lápido, vamos, 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 Gracias. Si tu hijo no está en ese momento ahí y tu hijo no sabe y tu hijo no entiende, puedes hacerla por él. Gracias. Sin ningún tipo de tropiezo, sin ningún tipo de obstáculo, ni en ninguna manera como él pueda caer en un error económico. Todos los proyectos naturales y espirituales. Me gustaría hacer tal y tal cosa por la comunidad. Me gustaría ayudar a los pobres, me gustaría ayudar a los necesitados, me gustaría poder hacer esto y esto es mi ministerio. Este es el momento de que usted lo coloque. Haz cuenta que tú tienes una conversación en este momento con Dios. Haz cuenta que tú en este momento tienes una conversación muy importante con Dios. Haga cuenta que esa conversación es demasiado importante, muy importante. Usted le está contando a su papá qué es lo que usted piensa hacer con su vida. Y en este momento también háblele de los temores que usted tiene acerca de las cosas que emprendió y se frustraron. Entonces usted le va a decir, padre, tengo miedo porque cuando yo hice esto y esto me salió de tal y tal manera. Una conversación bien plena, una conversación bien clara. Haga cuenta que literalmente usted tiene la persona de Yeshua al lado suyo en este momento. Con mucha fe, inquebrantable esa fe, inquebrantable. Díganle al padre, padre, yo te necesito. Yo necesito que tú operes de una manera sobrenatural. Mis planes y mis proyectos están en tu mano y quiero que cuando me pares de aquí, de esta conversación contigo, tener la firme convicción que así será. Con mucha fe. Sin ningún tipo de temor que yo pueda hacer las cosas que yo tengo que hacer sin equivocarme y sin que el oponente tome ventaja. Si su esposo está al lado suyo, usted va a tomar las dos palmas de la mano suya, mete a su esposo, le pone la mano a su esposo aquí y usted le coloca esta mano encima y esta mano abajo. Y la mano derecha de su esposo queda sobre la suya y bendiga la obra del trabajo de sus manos. Sea prosperado todo lo que emprendes. Y la misma fe con la que yo hice esta oración, sea plasmada en tu alma. Si no tienes esposito o si él no está ahí, no te preocupes. Tú la haces por él. Gracias. 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 Amén. 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 Ángeles ministradores, con el poder que se les ha sido asignado a través del Padre al crearlos y colocando en ustedes todas sus virtudes, invocamos la presencia de Dios y de esa virtud sobre nuestras vidas sobre nuestra casa nuestros hijos nuestra familia y parentela y ¡Gracias! 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 Yo confío en ti, Hashem. Tú no me faltarás. Aunque ande en valle de sombra, venceré. En ti solo confiaré. ¡Gracias! 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 Conmigo te damos gracias por tus bondades a favor de mi familia, de mi generación. De los hijos de mis hijos hasta la mil generación. Te damos gracias por tus bondades, por amarnos tanto, por bendecirnos, por fortalecernos, por no dejarnos caer. Mil gracias porque veré tu mano de poder manifestada sobre mi vida. Mil gracias porque no me dejarás quedar en vergüenza. Mil gracias por amarme y protegerme. Mil gracias por responder a la obra de mis manos. Mil gracias por fortalecerme. Mil gracias por darme la fuerza. Mil gracias por la respuesta para mi esposo. Mil gracias por darme la fuerza. Mil gracias por que todo lo que te he pedido a su tiempo lo veré. Sin reclamarte, sin desesperarme. Estoy confiada en ti. Tú lo puedes todo. Tú no fallas. Tú no fallas. Tú eres un Dios que no miente. Tú vas a hacer todo aquello de lo que mi alma necesita. Padre, yo te doy la gracia por tu bendito amor, por tu bendita misericordia, por todo lo que le das a mi vida en cada momento. Te doy gracias por las veces que me has librado de la mano del cazador. Y yo no me he dado ni cuenta que estuve en peligro. Gracias por bendecir mi vida. Gracias por fortalecerme. Gracias por alentarme. Gracias por proteger la vida de mi esposo, de mis hijos y de todo lo que se refiere a mí. Mil gracias, Dios, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre, porque has estado conmigo en la angustia y no me has dejado caer. Bien. Vamos a cerrar. Shabbat. Espérate. Como ya te ha dado. Espérate. Se llama Háptala. Te lo voy a enseñar cortico. Diez minutos y ya terminamos. A veces tú has comenzado un problema. En la semana tuviste un problema. Y en Shabbat nosotros es como que soltamos ese problema. Y nos dedicamos al Eterno. Pero cuando termina el Shabbat, yo tengo que enfrentarlo. Porque no se arregló. Simplemente yo descansé en el Eterno. Entonces, cuando tú vas a cerrar Shabbat, tú vas a ponerse el mal Eterno. Y tú le vas a decir, en la semana pasada, batallé con esto y esto y esto. Dale una solución en esta semana para yo no batallar con lo mismo. O sea, que el Eterno, lo que estamos diciendo es, yo descansé en ti y te confié. Y a pesar de que yo tenía ese problema, yo confié en tu misericordia y en tu fidelidad. Ahora te pido, Padre, te dices tú, ahora te pido que en tu infinita misericordia tomes el control de ese problema. Para yo no pasar, no comenzar la siguiente semana con la misma dificultad. Tú se lo dices a Eterno. Yo tuve esta y esta situación. Entonces, ahora voy a comenzar una nueva semana. Y yo no quiero que esta semana yo tenga que estar preocupada por lo mismo. Entonces, cuando tú vas, antes de tu cerrar el Shabbat, tú se lo dices. Si tu esposo tiene algún problema, el lunes, como él comienza a trabajar. Entonces, el lunes se lo tiene que enfrentar. Y tú le dices, Padre, yo no quiero que lo enfrente. Por favor, pase esa copa. Bueno. So, tú necesitas Bessamine, que es la combinación de varias especies. Lo puedes comprar en el internet. Y o puedes agarrar canela, una especie con olor. Lo colocas aquí. Se coloca una vela prensada. Esto nos tipifica la triple bendición que fue ayer con lo que comenzamos. Y la copa del vino. Es más pequeñita. Y da gracias al Eterno por la nueva semana que vamos a comenzar. Entonces, llenas la copa hasta que sobreabunde. Y la copa se riega. Algunas rabinos no te van a enseñar esto. De que la copa se riegue, sino que solamente dentro de la copa ya vino. Entonces, lo tenemos así. El vino, la vela. Esta vela te va a servir para muchas veces. O sea, tú te compras la vela y te sirve para muchas veces. Te la voy a enseñar bien rápido. Bendito eres tu Eterno Dios, Soberano del Universo, que nos has instruido y nos has enseñado con respecto a la celebración del Abdalá. Y luego dices. Principio para Sion. He aquí tendrán y para Jerusalén un buen pregonador daré. La copa de la salvación levantaré. E invocaré el nombre del Eterno. Por favor, oh Eterno, sálvanos ahora. Por favor, oh Eterno, sálvanos ahora. Por favor, oh Eterno, haznos prosperar ahora. Por favor, oh Eterno, haznos prosperar ahora. Haznos prosperar, prospera nuestros caminos, prospera nuestros estudios. Y envía bendición, abundancia y éxito en todas las obras de nuestras manos. Tal como está escrito, recibirán la bendición por parte del Eterno y rectitud por parte del Dios Salvador. Los judíos tuvieron luz, alegría, regocijo y honor. Y está escrito, y resultó que David en todos sus caminos prosperaba. Y el Eterno andaba con él. Así mismo, como estuvo con ellos, esté con nosotros. Y no he hallado gracia en los ojos del Eterno, que así encontremos gracia. Buena aceptación en los ojos del Dios y de los hombres. Levantas la copa y dices, Sabri Maranay. Como yo estoy solita, digo, Le Hayim. Y luego bendigo el vino que tipifica la paz, el descanso y el reposo de toda la semana. Mía, de mi familia, de mis hijos y de todo lo que está en mi mano. Y digo, Barú Atá, Adonai Elohenu, Meleja Olam, Boreperí, Hagefen. Bendito eres tu Eterno Dios Nuestro, Soberano del Universo, Creador del Fruto de la Vita. Como yo estoy bajo un cabanot, tomo jugo de uva puro, pero tú puedes tomar vino. Y luego, esto es para la paz y la tranquilidad de la casa. ¿Cierto? Y luego dice, Barú Atá, Adonai Elohenu, Meleja Olam, Boremení, Bedsamín. Bendito eres tu Eterno Dios Nuestro, Soberano del Universo, Creador del Fruto de la Vita. Creó las especias y el aroma. Y luego, él decía, ¿para qué quiere decir eso? El discernimiento, tomar buenas decisiones. Y después, Bendito eres tu Eterno Dios Nuestro, Soberano del Universo, que creó las luces de fuego. Agarras tus manos y las pones sobre la luz. ¿Y para qué, Bacheva? Para que el Dios prospere la obra de tus manos. Bendito eres tu Eterno Dios Nuestro, Soberano del Universo, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los seis días de actividad. Bendito eres tu Eterno, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Luego que tú haces esto, levantas tus manitos así. Y antes de apagar la luz, dices, y así dirán ustedes al viviente, tú estarás en paz, tu casa estará en paz, y todo lo que posees estará en paz. Y así dirán ustedes al viviente, tú estarás en paz, tu casa estará en paz, y todo lo que posees estará en paz. Y así dirán ustedes al viviente, tú estarás en paz, tu casa estará en paz, y todo lo que posees estará en paz. Y así dirán ustedes al viviente, tú estarás en paz, tu casa estará en paz y todo lo que posees estará en paz. Y así dirán ustedes al viviente, tú estarás en paz, tu casa estará en paz y todo lo que posees estará en paz. Luego tomas la vela, que esta es la representación tuya de tu familia, de tus bendiciones y de todo lo que oraste y la pagas dentro del vino. Ya terminaste. Yo sé que este me va a ganar un videíto, pero tenía que enseñártelo porque eso bendice mucho tu semana. Así que si ves el videíto y eres uno de mis estudiantes, no los compartas conmigo, yo sé que me lo van a hacer. Les envío un besito, una linda semana y que el Eterno haga prosperar toda la obra de sus manos.